Realice una división en el centro que es un cuadrado y alrededor saque una división de dos dedos de ancho por todo el contorno de este cuadrado vamos a iniciar dividiendo un espacio pequeño de cabello en la parte de adelante y lo vamos a dividir en tres partes vamos a tejer tres veces por encima 1 2 y 3 el cadejo que está en la parte de afuera lo saco y voy a alimentar de este cuadrado al centro bajo el cadejo que subí lo uno con el que quedó por debajo vamos a volverlo a hacer a este lado subo el que está afuera alimento por la mitad y por encima bajo este cadejo y lo uno con el que está por debajo al hacer esto tenemos ahora tres al otro lado de estos tres vamos a subir el que está en la mitad y este va a pasar al centro y ese lo vamos a alimentar con este cuadrado y de esta manera es toda la trenza el que subió baja a unirse como siempre con el que está por debajo tenemos tres a este lado subimos el del centro pasamos el de afuera al dedo corazón o al centro lo alimentamos y ahora vamos a unir este con el que está por debajo y y y y y y y y y en esta parte vamos a terminar la trenza como viene tenemos los mismos tres cadejos subimos el del centro, este pasa al medio, este baja y se une con el que está por debajo como ya no tenemos de donde alimentar entonces vamos a hacer lo mismo pero sin traer cabello entonces hacemos tres, subimos el de la mitad, bajamos, este pasa al centro, al dedo corazón y este se une con este ahora vamos a hacer la trenza que va en el contorno vamos a iniciar desde la parte de atrás y vamos a dar toda la vuelta hasta volver a llegar acá vamos a iniciar con una trenza básica y en la parte de atrás para unir estas dos trenzas y que no se noten voy a usar este moño para este lindo peinado de niña de esta parte ya no se nota la unión entre las dos trenzas ya está finalizada esta hermosa trenza para niñas espero que te haya gustado mucho este paso a paso si te gustó no olvides suscribirte, compartirlo y darme like nos vemos en un próximo video